Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este canal, bienvenidas a este video. Mi nombre es Kairi Ramírez y bueno, pues para todos los que no me conocen, pues yo soy comisionista de la Ciudad de México. Traemos todas sus cositas que necesiten para su negocio, de las plazas de los chinos, ya saben que puede ser de todo en general, puede ser de uñas, hogar, papelería, ropa, todo lo que ustedes necesiten se los puede traer. Nosotros ahorita estamos trabajando de la siguiente manera, que es con el 15% de comisión a partir de mil pesos. No importa lo que tú requieras, nosotros te lo traemos. Y también les quiero recordar que ya los que son amantes de las uñas y todo esto, ya tenemos nuestra bodega abierta al público para que tú puedas venir y escoger todos tus productos. Y bueno, pues vamos a empezar, chicas. La verdad es que no llegó muchas cosas. Llegaron muy, muy poquitas. Como ustedes saben, hubo bastante detenimiento en China por la cuestión de la pandemia, pero ya llegaron, miren, bastantes cositas. Y bueno, chicas, pues vamos a empezar por acá. Vean esta casita para los pequeños. Este fue un pedido que nos hizo una clienta. La estuvimos cotizando en varios puestos y varios lugares y no bajaban de 200, 230. Y bueno, pues la encontré en un local y me la dieron en 160. Este vienen solamente estos dos modelos, que es este azulito con estrellitas y este que es como de princesa. Tuvo un costo de 160 y la verdad es que sí viene bastante grande. Aquí vienen las medidas. Vean. La verdad es que es muy práctica. Esta se hace así chiquita y trae también para sus palitos para que ustedes hagan lo que es la parte de la copa. También está a la venta la que vienen, que es el castillito con el túnel y como para que hagan alberquita de pelotas. Esa tiene un costo de 230, 250. No recuerdo muy bien el costo, pero estaban esos dos modelos. Del otro había color azul y rojo. Nos estuvieron pidiendo, chicas, ya pensaban que ahorita las lámparas están muy en tendencia. Vean. Hola, chicas. Y vean, esta es, esta es lámpara. No es como la que normalmente les he mostrado. Esta es más sencillita. Esta tuvo un costo de 270 y es de luz LED normal azul. No es como la rosa que les he mostrado en otras ocasiones. Y bueno, chicas, a Miss Cherry llegaron estas dos gamitas. Vean. Vean, vean. Son gamitas nuevas de la marca Miss Cherry. Aquí dice Unicornio Fantasía. Son dos letras y estas tienen un costo de 250. Díjenme se las abro. Vean, abrí esta. No sé. Vean. Está padrísima. Yo vi unos videos de cortos que subieron en... Perdón, chicas, entró una llamada. Como les comentaba, son gamas que vienen súper decoraditas. Casi no se nota. Pero va a haber reseña en el canal, así que espérenla para que conozcan estas gamitas. Son dos gamas. Viene A y B y tienen un costo de 250 cada gama con seis piezas. Y bueno, chicas, volvió a llegar esta que es una gama que ha gustado demasiado, que es esta Platinum de la marca RJ. Esta tiene un costo de 120 cada gama con seis piezas. Y llegaron otra vez las dos letras porque son dos gamitas y tienen un costo de 120. Así que las que vayan a querer, bueno, pues se harán su pedido porque lo que es la letra A se agota muy, muy rápido. Otra novedad de la marca de Miss Cherry es esta gama Yogurt. Que es una gama de 12 piezas que son como estos colores pastelitos. Y claro, el nombre lo dice, sí parecen como una gama como si fuera Yogurt. Vean, ya lo estoy abriendo, vean. Son estos tonos así medios lechosos con decorado. Pero de todas maneras, en la página de WhatsApp les voy a estar dejando como en todas las fotos que nos mandan nuestros amigos de Miss Cherry para que ustedes vean cómo vienen estos gelesitos. Igual si quieren reseña, bueno, pues déjenmela aquí abajito y pues claro que sí haremos reseña de esta gama. Este tiene un costo de 300 pesos con 12 colores. Y bueno, ya saben que esta es una serie como numerada que sacó Miss Cherry de seis piezas. Estas tienen un costo de 130 y me parece que esta está en 150 porque es este de como un gel transfer para foil supongo yo. Y vienen varias presentaciones. Por ejemplo, sacaron este diamante en top. Esta base que supone que es como que vitaminada. Este que es un practice armón que este es para que las chicas que ustedes hacen sus prácticas se ponen este que es como un este... como un anti... ¿Cómo les podremos decir? Para que no se adhiera lo que ustedes vayan a trabajar, ¿vale? Y el transfer foil. Hay muchas más cosas, muchos más productos de esta línea numerada, tanto como el pH. Tienen uno que es el látex para alrededor de la uña, pero bueno, aquí nos estuvieron encargando estos y son los que les quiero aquí mostrar. Tienen un costo de 130 cada cajita y esto me parece que sí es más caro porque es el transfer foil, ¿vale? Eh, chicas nos estuvieron pidiendo otra vez estas, vean. Estas son lamparitas como ustedes recuerdan que son de recargables, vean. Estas tienen un costo de, me parece de 65, 70 pesos, ya no recuerdo bien. Bajaron de precio porque las estábamos trayendo hasta en 90 pesos, entonces ahorita ya bajaron de precio. También chicas nos encontramos estas, la verdad es que ya no tengo, estas nada más se las quiero mostrar para que las conozcan, pero no sé si vayan a volver a llegar, vean. Son estas, este, dije, estas son como de resina, vean. Pero cambian de color. La verdad es que están bien, bien padres. Esta tuvo un costo de 80 pesos. Y vean, cambian de color con la temperatura. Supongo que este nada más cambia de color con lo caliente. Sería cuestión de probar a ver si con lo frío también cambia. Y continuando con mis cherry, vean, chicas, llegaron estos que son como unos plumoncitos, pero esto es de punto fino. Así como los plumones que ya había yo presentado que eran como de pintura acrílica. Estos son, pero como una tinta. Este, aquí dice acrílic painter, pero son de punta fina. Están sellados, así que no los puedo abrir. Y este, viene, este me parece que es como un .05. Entonces, la verdad es que vienen, va a estar en venta por dúo o por paquete. Vean, el dúo va a ser tanto blanco con negro, dorado con plata. Y van a tener un costo de 50 pesos el dúo. También podemos vender nada más una pieza, pero quedaría igual en 25, ¿vale? Y continuando con estas florecitas, chicas, que, ah, cómo están de moda. Estas sí traen perlitas. Ya ven que les comenté que algunas no traen perlitas, nada más venía así y venía con corazones. Este sí vienen así, vean. Son dos cajitas diferentes. Este que trae rojos y azules, morados. Este por acá casi se repite el morado, el blanco, pero cambian los demás colores. Estos tienen un costo de 15 pesos la pieza. Las que vayan a querer también hagan su pedido rápido, chicas, porque ya saben que todo esto que está ahorita en tendencia se acaba muy, muy rápido. Y pues seguimos con dijes, chicas. Las dijes siguen de moda, siguen llegando. Y en esta ocasión llegaron cosas nuevas. Vean, llegaron estos que son escorpiones y, este, ¿qué se llaman? Escorpiones. Y no me acuerdo el otro nombre, chicas. Vean, vienen así, vienen dos modelos diferentes. Estos tienen un costo de 25 pesos. Y viene el, este, el escorpión. Y viene el otro, pero no me acuerdo cómo se llama, chicas, perdónenme. Y llegaron estas viboritas, chicas. Estas tienen un costo de 20 pesos, vean. Están bien bonitas. Estas están más chiquitas que las que habíamos estado trayendo. Vean, es que está el tamaño de mi uña. La verdad es que están muy padres. A mí me gustaron estas, que no traen este como cristal. Viene una de cada color. Vienen así, surtiditas. Y están bien, bien padres. También llegaron estas como lagartijitas, chicas. Están bien, bien padres. Estas, estas tienen un costo de 15 pesos nada más, vean. Están bien bonitas. Estas vienen un parecito como para que hagas el set y les pongas. Ahorita que se viene todo esto de, de set de playa y todo eso, estos quedan muy, muy padres. También llegaron estas, chicas. Estas sí tienen un costo de 28 pesos, vean. Pero son dijecitos de ositos. Están muy bonitas. Por ejemplo, estos sí se mueven. Vean, traen aquí como una estrellita y la estrellita sí se mueve. Trae estos otros que son como, como un tipo como de astronauta. Viene uno de cada color. Y viene este otro modelo que también está bien bonito, que estos son puros ositos chiquitos. Estas, chicas, recuerden que es a disponibilidad de tienda de lo que haya para poderse surtir. Llegaron estas, chicas, que son dijes, que ya vimos, recuerden que habíamos traído las cajas grandes que estaban como en 450. Ahorita llegaron estas. Estas tienen un costo de 15 pesos. Pueden creerlo, 15 pesos o también eso se pueden traer en docena, en 120 la docena. La verdad es que está muy, muy barata. Las que vayan a querer también aprovechen porque todo esto vuela, chicas. Este es otro modelo. Este viene como más surtido. Este creo que es más caro. Este creo que está como en 280 la docena. Pero también los vamos a tener a la venta. Vienen surtidas las cajitas. Traen dos dijes diferentes, si se fijan. Vean. Este, por ejemplo, trae la gotita con una piedrita. Este creo que había unos que se movían. No recuerdo. No recuerdo en cuál, pero se movían unas. Llegaron estas figuritas kawaii. Chicas, estas tienen un costo de 10 pesos la bolsita. 10 pesos la bolsita o también se les puede traer por docena en 50 pesos. Las que vayan a querer también. También, chicas, nos estuvieron pidiendo más. Vean. Estas tienen un costo de 60 pesos. Son de la marca Pinky Eva. Son acrílicos. No son decoración como tal. Este ya trae acrílico. Vean, chicas. Estas traen como crispies, colitas de cinena. Trae de todo. Está bien padre. Y vienen por letras, chicas. Pídanos el muestrario para que nosotros les podamos enseñar qué es lo que hay de este... de colores. Porque son alrededor de tres muestrarios diferentes de puros acrílicos. Yo me traje unos que son como camaleón que ya les había mostrado en un video. Que la verdad los traje para una cliente y me gustaron. Y bueno, chicas, pues es todo. La verdad es que no ha llegado mucho. Sí llegaron varias cositas a Miss Cherry. Los que siguen la página de Miss Cherry, bueno, pues ya sabrán. Y bueno, pues yo me despido. Espero les haya gustado este video. Y si es así, les invito a que me den un like, compartan el video y sobre todo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Y bueno, chicas, pues ya me voy. Aquí también estaba el extractor. Este ya lo hemos visto. Es un extractor de velocidad. Este tiene un costo de $250. Ya se me andaba olvidando. Y bueno, chicas, ahora sí me despido. Espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Así.